Y al final, hay un momento que todos esperan, el anuncio de la próxima etapa del camino. Pero antes de decirles cuál será la sede de la 41ª Jornada Mundial de la Juventud, quisieras hacer una invitación. Doy cita a los jóvenes de todo el mundo para el 2025 en Roma para celebrar juntos el Jubileo de los Jóvenes. Así que los espero aquí, el 25, para celebrar juntos el Jubileo de los Jóvenes. Y la próxima Jornada Mundial de la Juventud tendrá lugar en Asia. Será en Corea del Sur, en Seúl. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así, en el 2027, desde la frontera occidental de Europa, se trasladará al lejano oriente. Y este es un hermoso signo de la universalidad de la Iglesia y el sueño de la unidad que ustedes son testigos.